Hoy estoy en medio de un paraíso natural, una zona de aguas termales perfecta para relajarse, pero perfecta también para la aventura. Estamos en Montanejos, en la provincia de Castellón, una de las zonas más bellas de la comunidad valenciana. El agua es el hilo conductor de este paraje natural incomparable. Montanejos es conocido por sus aguas termales, que esconden una leyenda. Luego les cuento. Antes vamos a descubrir qué más nos ofrece este lugar paradisíaco. Sandra nos guía a través de las impresionantes rutas de senderismo que transcurren por la garganta del río Mijares. Una red de senderos súper amplia y con un paisaje brutal, espectacular. Pero además todo el vínculo con el agua aporta. Esta zona está totalmente vinculada al agua, o sea, la historia, todo el paisaje. Montanejos es vía termal, nosotros también, pues bueno, para las actividades aprovechamos este recurso para, pues bueno, pues ofrecer actividades de aventura y acercar al visitante este paraíso, pues a través de, bueno, del turismo activo. Estas paredes son un lugar privilegiado para los escaladores. También anidan numerosas especies de pájaros. Aquí la preservación del entorno a través del turismo sostenible es una máxima. En nuestra ruta encontramos también huellas históricas. Un hito es la Cueva Negra. Es una de las más grandes de la comunidad valenciana. Un asentamiento neolítico de gran valor geológico. Unos kilómetros más, cuesta arriba, llegamos al punto más alto, con las vistas más espectaculares de la zona. Un lugar para darse un respiro antes de nuestra próxima aventura. En toda la comunidad valenciana solo tenemos dos ríos de aguas bravas y este es el más bravo. Vamos a encontrar rápidos de hasta clase 3. Gracias a este increíble chorro que da todo el caudal del río, son 5 mililitros por segundo. Cada rápido nos va a ofrecer una prueba u otra. Me estás diciendo que voy a pasar mucho miedo. No, 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 mucha miedo no, solo miedo. Bueno, pues allá vamos, por la adrenalina. Vamos. Esto es una pasada increíble y con este equipazo... Antiguamente, este nombre se conocía como Estrechos del Leonar, porque el río no estaba represado, entonces rugía como leones cuando bajaba por su puerta, porque había unos rápidos aquí. ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Ay, socorro! ¡Pero esto es altísimo! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Pero! ¡Ah, ah, 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 ah! Bueno, y después de esta superaventura, un poquito de relax. Ahora sí, lista para un baño relajante en estas piscinas naturales, pero antes vamos con la leyenda. ¿Cuál es el origen de estas puentes? Tienen un origen en época islámica, cuando el rey Abu Zaid, que dominaba la comarca, mandó construir unas termas para mantener siempre bellas y jóvenes a sus favoritas. O sea, que si me meto, igual salgo con la belleza eterna. Puede que sí, vamos a probarlo. Venga, vamos. En 1863, estas termas fueron declaradas de utilidad pública por real decreto. La burguesía empezó a frecuentarlas para curar sus dolencias. ¿Qué propiedades tienen estas aguas, Sebastián? Pues las propiedades son minerales medicinales, bicarbonatadas y sulfurosas, muy indicadas para dolencias de estómago... O sea, ¿y nos las podemos beber, entonces? Y nos las podemos y debemos beberlas. Estamos bebiendo salud, entonces. El agua termal mana a 25 grados durante todo el año. Nadar en este exótico cañón y flotar en sus aguas cristalinas es como un sueño. Puede que no consigan la belleza ni la juventud eterna como prometía la leyenda, pero aquí uno se siente renovado después de tanta diversión, aventura y reconexión con la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.